El jefe del Ejecutivo envió al Senado de la República la propuesta de San Juana Martínez Montemayor, como directora general de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, Notimex, San Juana Martínez es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Nuevo León y cuenta con estudios de doctorado en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, España. También ha elaborado en la revista Proceso, W Radio, corresponsal en España y Estados Unidos y en el diario de Monterrey, entre otros. Es coautora de libros, La cara oculta del Vaticano, Manto Púrpura, Prueba de Fe y Verdades que no mueren y otros. Se prevé que en la sesión de este martes, el nombramiento sea turnado a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía del Senado para su discusión y eventual aprobación.